Bienvenidos a una sesión más, la penúltima de este ciclo dedicado a este ciclo del Círculo Bastiat, dedicado a analizar brevísimamente el más reciente libro del famosísimo politólogo estadounidense Francis Fukuyama, libro cuyo título es El Liberalismo y sus Desencantados y cuyo subtítulo es Cómo Defender y Salvaguardar Nuestras Democracias Liberales y estamos ya en el capítulo 9, cuyo título es Identidad Nacional la identidad nacional, sí, identidad nacional desde la cual, como lo vimos en la sesión anterior en la cual analizamos el capítulo 8, los nacionalistas critican al liberalismo dice, otro desencanto provocado por las sociedades liberales es su frecuente incapacidad a la hora de mostrar una visión positiva de la identidad nacional a sus ciudadanos la teoría liberal, dice Fukuyama, tiene grandes dificultades para trazar fronteras claras en torno a su propia comunidad y dar las explicaciones pertinentes a las personas que se encuentran dentro y fuera de dichas fronteras la razón de ello es que la teoría liberal se ha construido y a mí me parece que esta es una de sus aportaciones más importantes aunque los nacionalistas es lo que critican la teoría liberal se ha construido sobre una reivindicación del universalismo o para decirlo de otra manera, sobre una reivindicación del ser humano al margen de cualquier, vamos a decirlo así, condición existencial accidental como puede ser el caso de la nacionalidad la teoría liberal se ha construido sobre una reivindicación del universalismo a los liberales, dice Fukuyama, les preocupan las vulneraciones de los derechos humanos independientemente del lugar del mundo en que se produzcan y a los liberales nos preocupa el respeto a los derechos humanos independientemente de cualquier, vamos a decirlo así, condición existencial accidental de la persona de la que se trate y déjenme poner un ejemplo relacionado, por ejemplo, con lo que se conoce como la inversión extranjera directa a ver, las inversiones directas son las que se destinan a producir bienes y servicios a crear empleos, puesto que para producir alguien tiene que trabajar a generar ingresos, puesto que a quien trabaja se le paga por hacerlo empleos e ingresos, que son dos de las condiciones necesarias para el bienestar de las personas y hay muchos que creen que los más extremistas a los extranjeros no se les debería permitir invertir directamente en un país que solamente los nacionales tienen derecho a invertir directamente en ese país fuera la inversión extranjera directa ¿por qué? por ser extranjera o si no se adopta una postura tan extrema que se prohíba la inversión directa de los extranjeros en el país que se limite, que se le dé un trato distinto al trato que se le da a quienes, siendo nacionales invierten directamente en el país pero a ver, el derecho a la libertad individual para producir, ofrecer y vender es un derecho humano que le corresponde a cualquier ser humano que es una de las manifestaciones del derecho a la libertad en general el derecho a la libertad individual para producir, ofrecer y vender dicho en una sola palabra el derecho a la libertad individual para emprender es propio de cualquier ser humano no nada más en nuestro caso, por ejemplo, de los mexicanos entonces, ¿esto qué quiere decir? que por ejemplo, el marco jurídico que regula las inversiones directas en un país debería de ser exactamente el mismo para nacionales y extranjeros y esta es una postura liberal esta es una postura liberal dice Fukuyama a los liberales les preocupan las vulneraciones de los derechos humanos independientemente del lugar del mundo en que se produzca y en eso estoy yo totalmente de acuerdo en este sentido, el liberalismo es universalista y eso es lo que a muchos nacionalistas que quisieran un trato especial para los nacionales con relación al resto del mundo simple y sencillamente no soportan del liberalismo dice Fukuyama no existía una teoría liberal clara sobre cómo tienen que trazarse las fronteras nacionales es más, yo creo que un liberal tiene que estar en contra de las fronteras internacionales es decir, entre naciones tiene que estar en contra de los pasaportes de los permisos de inmigración de las trabas, digamoslo así que los distintos gobiernos le ponen a libre tránsito a las personas entre sus países ¿por qué, por ejemplo los mexicanos podemos transitar libremente entre los estados de la República Mexicana pero no podemos transitar de igual manera hacia el norte los Estados Unidos o hacia el sur Guatemala o Belice ¿por qué? eso es una arbitrariedad ¿y hasta qué punto los graves problemas de inmigración que tenemos hoy en día no son el resultado de décadas a lo largo de las cuales los gobiernos o prohibieron o limitaron o condicionaron ese tránsito de personas entre distintas naciones habiendo generado distorsiones en los flujos migratorios que hoy han alcanzado proporciones que en muchos casos se han traducido en verdaderas desgracias humanitarias en verdaderas desgracias humanitarias bueno en este mismo capítulo si dice Fukuyama los derechos liberales que estoy también hablando creo que es incorrecto hablar de derechos liberales pero en fin se entiende lo que quiere decir carecen de sentido si no pueden ser garantizados por un Estado y aquí encuentro yo la diferencia entre la práctica de la justicia y la impartición de justicia a ver por justicia entiendo y me remito a la clásica definición de un piano la constante y perenne voluntad de darle a cada quien lo suyo siendo lo suyo de cada quien el derecho de cada cual entonces la justicia es antes que otra cosa la virtud por la cual respetamos los derechos de los demás derechos que si verdaderamente son tales son de todos independientemente de su nacionalidad otra cosa es que haya gobiernos que no reconozcan esos derechos pero que no los reconozcan quiere decir que existen porque solamente puedes no reconocer o desconocer lo que existe ¿sí? bueno entonces ¿sí? la justicia entendida como la virtud por la cual respetamos los derechos de los demás y si respetamos los derechos de los demás si actuamos justamente estamos practicando la justicia pero ¿qué pasa si hay alguien no dispuesto a practicar la justicia no dispuesto a ser justo frente a los demás y termina violando los derechos de alguien matándolo violando el derecho a la vida secuestrándolo violando el derecho a la libertad robándole violando el derecho a la propiedad pues que alguien tiene que uno castigar al violador y dos obligarlo a resarcir a la víctima y eso le corresponde al gobierno y eso castigar a quien violó los derechos de los demás y obligarlo a resarcir a su víctima es lo que yo llamo la impartición de justicia entonces con relación a la justicia hay dos momentos la práctica de justicia o de la justicia de parte de los ciudadanos y la impartición de justicia de parte del gobierno cuando algunos de los ciudadanos no actúan justamente no respetan los derechos de los demás claro si todos absolutamente todos todo el tiempo respetásemos los derechos de todos todos todo el tiempo actuásemos justamente y todos practicáramos la justicia no habría necesidad de la impartición de justicia y por lo tanto no habría necesidad del gobierno cuya tarea esencial a la cual no puede renunciar sin dejar de serlo es precisamente la impartición de justicia pero como desde un punto de vista realista no todos van a respetar todos los derechos de todos todo el tiempo y no faltará quien vaya por la vida violando derechos de los demás desde violaciones digamoslo así menos graves como podría ser robarle a alguien la cartera hasta violaciones gravísimas como podría ser asesinar a alguien como no faltará quien vaya por la vida violando los derechos de los demás es que necesitamos quien imparta justicia y esa es la tarea esencial del gobierno los derechos liberales dice Fukuyama carecen de sentido si no pueden ser garantizados si por un estado el cual según la famosa definición de Max Weber ejerce el monopolio legítimo de la fuerza en un territorio determinado si determinado si si bien los derechos humanos pueden ser un valor normativo universal y yo no diría pueden ser deben ser el derecho a la vida es de todos los seres humanos el derecho a la libertad individual es de todos los seres humanos el derecho a la propiedad privada es de todos los seres humanos si bien los derechos humanos Fukuyama dice pueden yo le enviendo la página y escribo deben ser porque son son un valor normativo universal el poder para aplicarlos no lo es porque desafortunadamente si los gobiernos cuya principal tarea es la impartición de justicia castigar a quien viole los derechos de los demás y obligarlo a resarcir a su víctima esos gobiernos nunca pueden ser 100% eficaces en esas dos tareas es decir siempre habrá delitos y por delito entiendo la conducta que viola derechos de terceros que queden impunes porque el gobierno no es omnipotente el gobierno no es omnipotente lo cual genera algunas preguntas interesantes como podría ser oye a ver tu gobierno que habitualmente me cobras impuestos por ejemplo el 16% del impuesto al valor agregado cada vez que compro algo grabado con ese impuesto no ha sido capaz de garantizar de garantizar mi derecho a la propiedad privada y en lo que va del año ya me han asaltado tres veces pero tampoco ha sido capaz con relación a mí a impartir justicia porque ya me han asaltado tres veces en lo que va del año y tú no has sido capaz de agarrar al ladrón castigarlo y obligarlo a resarcir y este es el principal inconveniente que tiene un gobierno para exigir de sus ciudadanos el pago de impuestos el pago de impuestos ahora dice Fukuyama si la identidad nacional está basada en características fijas como la raza el origen étnico o la tradición religiosa se convierte en una categoría potencialmente excluyente que vulnera el principio liberal de igual dignidad ojo esto es muy importante si la identidad nacional a ver si tú eres mexicano si porque tu identidad está basada en características fijas como la raza el origen étnico o la tradición religiosa esa identidad nacional se convierte en una categoría potencialmente excluyente que vulnera el principio liberal de igual dignidad a ver imaginemos si una pareja de extranjeros que llega a vivir a México y aquí nace su hijo un hijo si que no tiene las características propias de lo que podríamos llamar suponiendo que exista tal cosa la raza mexicana porque esta pareja viene de países escandinavos son vikingos si tampoco tiene el origen étnico que supuestamente tenemos si y digo supuestamente porque orígenes étnicos en un país como México hay muchísimos pero en fin los mexicanos y que tampoco profesa la tradición religiosa que se supone que profesaron los mexicanos el catolicismo porque pues viene de una tradición protestante pero ese niño nació en México pues es tan mexicano como cualquiera de los otros aunque no comparta si características fijas como la raza el origen étnico o la tradición religiosa o la tradición religiosa es decir todo esto la raza el origen étnico las tradiciones religiosas la cultura son vamos a decirlo así excluyentes porque son diversos son diferentes y pretender que todos los habitantes de un estado territorio habitantes instituciones compartan la misma raza el origen étnico las mismas tradiciones religiosas la misma cultura es un gravísimo error porque precisamente la variedad en todo esto la variedad en todo esto es lo que enriquece a un país y termina Fukuyama diciendo y con esto termino yo las sociedades liberales no deberían reconocer a grupos basados en identidades fijas como la raza el origen étnico o la tradición religiosa es decir por ejemplo no deberían de reconocerle derechos especiales que podría tener alguien por ser de esta raza por ser de esta etnia por ser de esta tradición religiosa porque esos no serían verdaderos derechos sino solamente intereses pues aquí dejamos esta sesión brevísima brevísima de un tema tan interesante como es precisamente el que tiene que ver con la identidad nacional capítulo 9 del libro más reciente de Fukuyama y nos vemos en la próxima y última sesión de este ciclo del círculo bastiado hasta entonces de este ciclo